La vida que llevo yo Yo la quiero disfrutar Y digan lo que me digan A mí no me va a importar Porque el día que se me acabe Ya no volverá jamás La vida que tengo yo Nomás la tengo prestada Y el día que me la quiten No voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra Con una cruz bien clavada ¿De qué me sirve ser santo? Si a todos y todos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar La vida que tengo yo Nomás la tengo prestada Y el día que me la quiten No voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra Con una cruz bien clavada De que me sirve ser santo Si a todos y todos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar